Nos vamos con la princesa de mi querido Emilio Sueños y la mejor amiga de mi querida Mayra Jaime. Porque la chica reality, Jocelyn Encalada, afirma que no tiene ningún romance con Jorge Benítez. Vamos a verlo. Lo que todo el mundo quería saber, yo me encuentro absolutamente soltera. ¿Qué has dicho? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Soltera, tranquila, feliz, así que le pido por favor a la gente dejar las vinculaciones. Oiga, sí, incluso que hasta se disolvió la sociedad, usted salió con sus partidos. No tengo ningún tipo de relación ni laboral ni sentimental con mi expareja, con Jorge Benítez, lo digo aquí públicamente. Que la gente, por favor, deje de, ¿cómo se llama? Especular, especular, sí. Que lo que haga él o lo que haga yo de aquí en adelante nos compete solamente a nosotras, así que gracias a toda la gente por respetar este espacio y no meterse, ¿no? ¿Por qué me mira así y me dice no meterse y me mira bien? Si eso es verdad, me haces muy feliz. No, 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 simplemente creo que las cosas siempre llegan hasta una etapa, hasta un ciclo. Hasta ahí uno se vuelve tía, ya uno se vuelve tía. Sí, ya uno ya tiene que ver otras cosas y yo estoy tranquila, estoy enfocada en mi trabajo. En la competencia. Que la gente, por favor, deje de seguirme vinculando, ya no quiero más. Está bien, perfecto, muy bien. O sea, ahora sí está disponible. Muy bien, me gusta. Oiga, yo sí, yo me encuentro absolutamente soltera. ¿Te estaba contando? ¿Qué a ti? ¿Cuándo ya está? 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 Jocelyn hablaba, yo seguía con la nota anterior porque ella dice faltan seis. Fui a contarme los que ya habían nombrado, ya están los veinticuatro. ¿Ahí está los veinticuatro? Sí. Porque a pesar de que no siempre estoy muy de acuerdo con lo que ella dice, en esta ocasión sí me agrada que ella ya diga que no se la vincule con su ex porque es un tema que creo que bastante le han entrevistado a Yoyito y él nunca ha dicho si no, si sí, no lo ha dicho, ¿no? Y Jocelyn esta vez decide ya dejarlo claro que no tiene ninguna relación, que ella está soltera, que está libre. Me parece una mujer sumamente guapa, espectacularmente hermosa, muy inteligente, muy talentosa. Entonces creo que es bonito que ella ya diga ante el público que está soltera así, cuando cualquier persona que Yoyito le escriba, porque siempre dicen que Yoyito les escribe, ya nadie va a decir, ay, mira. Oiga, solo usted sabe esa información. De hecho, de hecho, este Yoyito ya viajó, ya se lo ha visto haciendo hace rato su vida de soltero y está bien que Jocelyn lo aclare, porque mañana cuando la gente que no sepa va a decir que ella es cachuda. Exacto. Y va a empezar a hablar o viceversa, Jocelyn mañana ha pasado, empieza a salir con alguien y luego lo van a ver a Yoyito y van a decir que Yoyito es cachudo. Así es. Y lo que sí aquí está como dato adicional es que ya tampoco, Yoyuma ya es una sociedad, ya cada uno cogió su silla, sus bancos, sus machetes, su todo. O sea, ya no existe el restaurante. Yoyuma existe, pero ya la sociedad no está. Bueno, es importante, es bonito porque ya cada quien lo deja claro y como lo dice Soraya, se evita muchas veces que se pueda decir que sí es cachudo, que sí es cachudo. Entonces ella decide marcar esa línea y decir, listo, ya no hay nada, él puede hacer su vida y yo puedo hacer mi vida. Estoy segura que no le van a faltar oportunidades a Jocelyn porque es una niña muy bonita. Es que ¿sabes qué es lo que más se mueve o lo que pasa? Que a veces o ella puede estar en algún lugar o él puede estar en un lugar y la gente empieza a tomar foto o video y te dice, mira, tu novio está acá, tu novio está con otra y qué incómodo para ti, que estás pasando un duelo, estás pasando un mal momento y te llegan este tipo de cosas. Y al hacerlo público, ¿verdad? Ya que me vas a mandar tu novio estacando. O a veces, o a veces no, te llaman y te dicen, estoy con, hola, eres la esposa, estoy con la novia, yo soy la novia, estoy con él. Entonces hay tanta gente osada que en realidad es cierto lo que estoy diciendo. No, en serio. ¿Qué ha pasado? A mí sí. A mí sí. Sí, 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 sí. No, no, no venga aquí, cuente, cuente. A mí sí, por supuesto, a mí me han llamado y me han dicho, hola, ¿cómo estás? Tú eres la esposa, es que yo soy la novia. Y yo le he dicho, ah, en serio, entonces, ¿por qué me llamas? A mí sí tienes todo, ya tienes la billetera, tienes el nombre, tienes el paquete, ¿para qué me llamas? ¿O me necesitas en ese momento? Y le cierro, porque obviamente yo no me voy a amargar, querida, esto es fácil. Pero después investiga tu dirección y agarra. No. Que allá se presenta en vivo y dice, ojo, eso fue mi anterior relación, por si acaso. Claro, claro, que la nueva y la gente va a decir que está soltera. Ahorita yo la estamos tocando, porque como ella siempre le da pago a todas las veces. Yo ya estaba como loco. Y en este momento la está defendiendo. Ya por a los reporteros, está soltera, yo madre de eso. Yo ya lo vi a Kevin regaladito, con billetera, con todo. No, pero ojo, es cierto, o sea, hay mucha gente, que hay gente malintencionada que toman la foto y hay otras mujeres que ellas miran. Yo vaya hasta el día de hoy, mi teléfono, después de todas las publicaciones que yo hacía de los relajos de viejo bajo, donde esté ese hombre comiendo, con quien esté todo en vivo. Es marcado. Le conozco un poco de mujeres, solamente de lo que me manda. Porque nadie lo había reconocido. Entonces, como él mismo me dijo que era viejo vago, si yo avisaba, para que tú le digas a Soraya, iban a saber que yo era la santa. Soraya, él no tiene una pareja hoy, la recién. No sé, la verdad no sé si esté estable, pero él, por ejemplo, normalmente te mandan farreando todo con más personas. Y es más, con una ya me han mandado constante. La verdad es que no sé si, dudo mucho, yo creo que no, pero si siguen o no siguen, no sé. Pero así como yo, Mayra, que lo vieron en la fiesta y todo, y sin aparato. Es decir, que el hombre sea muy parecido a mi primo, a mi hijo, que pica, pica, pica. Pero es súper, entiendo a Jocelyn, porque donde estás, te empiezan y te empiezan a mandar videos y videos y videos. Hasta la actualidad. Tú ves ahí una cosa y ves, una estaba sentada y no le alcanzaba yo ni ver porque la chica que estaba, estaba en las piernas de él. Y yo decía, ¿a quién es el Chalazapa cuando vea el avión o bajo? Entonces, o sea, la gente ya te identifica, te identifica y ya te manda videos. Yo le voy a dar un tic para que ya nadie le mande. No, ya no hice, ya no hice. Yo desde que tengo los papeles de mi hijo, yo no tengo publicación, ya no me interesa. A mí me enviaban, pero desde las respuestas que yo daba, mira, que es obvio. O sea, yo te pregunto algo. Si ya estás con la persona que quieres estar, ¿por qué me llenas a mí? Ah, no, yo sí abro, a mí sí me, yo sí abro. Yo estoy sapísima viendo en primera serie. Ah, yo no, yo no, hermano, o sea, que disfruten. O sea, yo soy sapísima porque a mí no me interesa. Un consejo que le doy sano a esas grillas. Con él, con Seraya, con Mertá, con Mairá. Pero con él, no se metan porque se les presenta al mismísimo. No, yo soy un hombre. Yo le pongo un pompo y le digo, vaya. Regale, cómo no, lo que menos hace es eso. Pero, señores, a ver, me parece muy buena la estrategia de Josephine Encalada ¿Por qué? Porque de repente, pues, como bien lo dicen ustedes, es muy incómodo que ella esté comiendo, que le llegue el mensajito, que le llegue la foto, mira, Jorge está con tal persona. Por supuesto que es incómodo. Aparte de eso, me gusta porque, porque ya me imagino yo, si ella quiere dejar en claro que está soltera. Ejemplo, si la vienes saliendo con un chico, con otra persona, pues, que no vayan a mover a Jorge de cuernudo, o viceversa. Como ya ustedes lo comentaron, está, me parece perfecto eso. Ahora, vamos con el tema de los negocios, el dinero, que es el bendito problema del mundo. Me ha gustado, ¿por qué? Porque como lo vi en la historia, pues, llegaron, me imagino que hablaron, se sentaron, va, ¿sabes qué? Para no entrar en discordia, esto para ti, esto para mí está bien, perfecto. Y quedaron en buenos términos. ¿Por qué? Pero, oye, y le cambiaran el nombre, porque Yo-Yuma era Jocelyn y Yo-Yi-Tú. Ajá. Bueno, está como difícil la cosa. ¿Qué pasa con el nombre del negocio? Pero, ¿sabes qué? Lo que sí te digo es que me gusta, porque fueron personas muy inteligentes, y se ve que quedaron en muy buenos términos, porque si no, ya ellos se les viene desde cuándo salir a decirle cualquier cosa. Y Jorge, igual, viceversa. Es que yo creo que ya pasaron esa etapa, porque ellos ya están separados hace, uf, hace bastante. Pero, por eso digo, pero no todo el mundo es maduro, chicas. No todo el mundo es maduro. Debe estar teniendo un hostigamiento actual para que yo sea el lado. Claro, claro. Pero yo sí creo que lo que dices, Solá, es real. O sea, la relación, muchas veces, la terminas desde antes. Pero, ¿por qué justamente no dices, sabes que ya terminé? Porque lo primero que van a hacer es irte a buscar, que no sé qué, que no sé cuánto, eso se evita. Pero, Mayra, pero si se las cuentas, quedaron en muy buen término, porque conociendo a Josely, que no se le queda malada a nadie, ya hubiera salido ha sido sus reclamos en redes sociales. Pero, a lo mejor ya pasaron esa etapa, como dice Soraya. En todo caso, quiere decir que está soltera y sin compromiso. Si venga Josely por ir con un buen enamorado, tomándose un café con un mamí. O, si quiere pretenderla. No la critiquen porque está solterita y tiene derecho, por supuesto, a volverse a enamorada. Así es. Perfecto. Mi compañero lo ha dicho todo.